Lo que vamos a hacer ahora, María, es jugar a Fermín y Nico. Y es que un día más Fermín y Nico se han vuelto a escapar a las calles de Pamplona y yo no sé, Paula, dónde se habrán escondido hoy. Yo tampoco, pero lo que sé es lo que van a ganar las personas que nos llamen por teléfono, bueno, la persona que nos llame y que acierte tres entradas para el parque de Irizarry Ilán, que se encuentra en Iganchi. Y María, yo no me canso de decir todas las atracciones que tiene este parque, un circuito de tirolinas. Podemos disfrutar también del descenso en bici y muchas otras cosas más. Claro que sí, podemos montar en helicóptero, podemos montar a caballo, lanzarnos de un péndulo de caída libre. Bueno, yo, Paula, ya sabes que a mí no soy muy de esas emociones fuertes. Y si queremos disfrutar además con nuestra familia y con nuestras amistades, podemos pasar noche, por ejemplo, en el hotel, en el palacio Irizarry o en unas bordas de lujo. Vamos, que el parque de Irizarry Ilán tiene todos, pero todos los atractivos para disfrutar de una velada inolvidable. Y ahora, vamos a ver si tenemos ya esa llamada. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Nacho. Hola, Nacho. ¿Estás preparado para ver a Fermín y Nico y descubrir dónde están? Pues vamos a verlo. Venga. Ahí están. ¿Qué te parece? Pues... ¿No me deis una pista? Hombre, yo veo un coche... Así ya entro, Nacho. Pues, bueno, me la juego. Venga. En las barracas. En las barracas. Vamos a verlo. ¿Será o no será? ¿Sí o no? Ay, yo no lo sé. Vamos a verlo ahora. Ah, yo creo que sí, ¿no? Sí, Nacho. ¡Qué bien! ¡Joder, qué bien! Enhorabuena, Nacho, que te llevas esas tres entradas para el parque de Irrisarrilán. También te llevas unas camisetas de Navarra Televisión. Y, cómo no, a Fermín y a Nico. ¿Cómo te quedas, Nacho? ¿Cuántas entradas te llevo, perdona? Tres, tres. Ah, pues nos vamos los tres. Hombre, claro, nosotras encantadas. Si nos quieres llevar... Nada, nos dejas tu teléfono y luego te llamamos cuando terminemos el programa. Perfecto. Y nos sacamos un selfie. Muy bien, oye, también voy a poner el concurso en las selfies a ganarlo. Gracias, Nacho. Venga, adiós. Hasta luego. Y, Paula, ahora Fermín y Nico ya los hemos encontrado. Estaban en las barracas, pero a mí me gustaría perderme en las playas de Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias!